¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro vídeo más. Esto es ¿Para qué sirve un estado de cuenta? Parte número 2. Anteriormente ya habíamos visto una forma manual lo que sea estado de cuenta, algunas preguntas, pero ahora vamos a ver a detalle qué es lo que contiene un estado de cuenta y para qué nos puede servir para hacer nuestro propio reporte. En este caso tenemos el ejemplo de un estado de cuenta de Panamex. Panamex, obviamente ya Panamex ya no existe, ya es CityPanamex, pero nos puede servir para poder ser más explicativos de cómo se puede leer un estado de cuenta. La mayoría de los datos que encontramos en este comprobante van a estar también en otros comprobantes de ustedes, así es que la información prácticamente es similar. Lo único que puede variar pues serían cuestiones personales, es decir, tu domicilio, el dato de la tarjeta y pues tu forma de comprar, ¿no? y la forma de pagar. Pero de ahí en fuera los términos van a ser similares. En este caso tenemos siempre que el documento siempre va a venir cómo se llama la tarjeta que tú contienes. La tarjeta de crédito tal marca, tarjeta de crédito tal franquicia, etc. Va a venir enumerado a las páginas que son. Aquí puede ser, ahora sí que ya depende de cada persona, puede ser desde 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo qué tanto compres o qué tanto operaciones realices. Entonces, en este caso y en este ejemplo menciona que del 18 de junio al 17 de julio del 2015 sería el reporte de este estado de cuenta. Con fechas de corte al 17 de julio, en este caso del 2015. Eso quiere decir que esta persona, todos los 17 de cada mes son sus fechas de corte. Cada 17 de cada mes es su fecha de corte. Entonces, este comprobante viene la información del 18 de junio al 17 de julio. Y todo lo que gastó, compró e hizo durante este tiempo o este lapso, tiene que pagarlo más tardar la fecha límite de pago, 6 de agosto en este ejemplo. Entonces, todos sus recibos que ustedes van a tener, siempre la fecha límite de pago les va a proporcionar, el periodo de corte y su fecha de corte. Después viene el número de tarjeta, RFC y domicilios de donde va a llegar tu estado de cuenta. Posiblemente hay una parte donde viene como un pequeño resumen de lo que has hecho durante el periodo. En este caso, del 18 de junio al 17 de julio. Por ejemplo, tenemos que el saldo anterior fue de $2,875.14. ¿Qué significa esto? Que en el estado de cuenta anterior de este mes, la persona gastó $2,875.14. Entonces, siempre va a venir en esos estados de cuenta el pago anterior, que era el de corte, pero el anterior. ¿Por qué? Porque es un dato que se puede utilizar para hacer progresivo todos los datos y ponérselos a ustedes. Si en este caso, tú no gastas, no vamos a suponer que tú nunca usaste la tarjeta en el mes pasado, pues en este caso hubiera sido cero. Pero bueno, en este ejemplo, $2,875.14. Durante este periodo, sus compras o disposiciones fueron de $2,657.69 pesos. No hubo comisiones, no hubo intereses, no hubo IVA, pero después hubo un pago de $2,880. Hubo un pago y después el saldo actual del corte fue de $2,652.83. Ya no hubo más saldo de pagos diferidos y en total $2,652.83. El límite de crédito en esta tarjeta sería de $3,000 pesos. Entonces, ahorita, hasta la fecha de que tienes estado de cuenta, tiene un crédito disponible de $347 pesos. Aquí, pues ya nos da la información de forma general. Todos estos cálculos tú no los tienes que hacer. El banco ya lo hace por ti. Si tú eres el que no interesa hacer cálculos, ya lo tiene el estado de cuenta. Posteriormente, lo más importante, existen dos formas de pagar. Y una más, que será la tercera, que otra lo voy a decir de qué trata. Primeramente, nosotros sabemos que el total fue de $2,652.83 pesos. Entonces, el banco me dice, si tú me pagas los $2,652.83 pesos, no te voy a cobrar ningún centavo por interés. Conocido como pago para no generar intereses. Este es el que todos nosotros tenemos siempre que cumplir o buscar la manera de siempre cumplir este. Porque ya no vamos a pagar los intereses al banco. Pero el banco dice, ¿sabes qué? Posiblemente no tengas el dinero. Pero si tú me das un pago mínimo de $250 pesos en este ejemplo, no te preocupes, yo no me voy a molestar. Entonces, la mayoría de las personas siempre, pues, lo ideal sería pagar los $2,652.83, pero hay quien dice, pago el mínimo. Si tienes el dinero para pagar el total, mejor paga el total, ¿para qué pagas el mínimo? No tiene caso. Si estás en algún problema económico y no puedes pagar los $2,652.83, en este ejemplo, yo te recomiendo que siempre pagues el doble o el triple de lo que te está pidiendo de pago mínimo. Bueno, si fuera el doble, en este caso, en vez de dar $250, pues, proporciona $500 pesos o $750 pesos. Para que en el otro estado de cuenta disminuya, obviamente, la cantidad y no sea tanto. Ya si de plano tú no tienes el dinero, bueno, te recomiendo que pagues entonces el pago mínimo y ya para el siguiente mes tratar de recuperarte. Eso es lo que yo recomiendo. Y así, todos los estados de cuenta, de forma general, son la mayoría. Por ahí, algunos estados de cuenta, viene información adicional en el ejemplo. De aquí, pues, vienen las tasas de interés mensual y anual. Viene el CAT en este caso. Y vienen los puntos premia que tiene esta persona. Hasta el momento, sería de $116 pesos que ya puede hacer uso de él. En puntos, pues, sería $1,160. Y así, mes con mes, siempre va a variar la información, pues, dependiendo de tu consumo de la tarjeta. Ahora, también hay otra parte de un estado de cuenta que serían los movimientos. Que es como el que estamos viendo a continuación. Tenemos la fecha, tenemos el concepto, tenemos población o ciudad, LRFC, moneda extranjera, en dado caso que tú llegues a pagar en... No es que pagues en dólar, así literal, pero posiblemente estás en el extranjero. Entonces, pagas con tu tarjeta, aunque tu tarjeta es, obviamente, del país de México, en este caso. Pero en el momento, te tienen que cobrar en pesos. Pero, obviamente, va a salir la conversión, ¿no? Del dólar que hubo en ese momento. Entonces, tenemos fecha, en este caso fue la fecha, concepto, blockbuster video, a lo mejor fue una renta, o una compra, a lo mejor. El lugar fue el meucalpan, LRFC de la empresa, y fueron $120 pesos. Después, ese mismo día, fuiste a mexicana.com, hiciste una compra por internet, $627.50. Después, en Telcel, un cargo automático de Telcel de $569 pesos. Recuerda que los cargos automáticos, tú eres la persona que dice, yo quiero un cargo automático. Entonces, serían $569 pesos. Igual fecha, el concepto de la empresa, la ciudad, población, LRFC. Después, el 25, 24, hiciste ahí una compra, y ya, en este caso, $989 pesos. Posteriormente, fuiste a un cajero para disponer de efectivo. Fue el cajero 4463, que está en Gustavo Díaz Ordaz, y dispusiste de $4,000 pesos. Te cobraron una comisión, por el efectivo, de $236 pesos. Ya después, por ahí del 28, te agarraste un vuelo charter, y compraste en una empresa llamada Alamito Shop, en Texas, que fueron $86 dólares. En pesos, $912.60. Posteriormente, el 30 de agosto, fuiste a Cablevisión, Ciudad de México, y pagaste $350 pesos. Después, el septiembre 5, pues, tú abonaste $2,000 pesos. En este caso, los abonos, bueno, en este caso fue un abono, pero pudo haber sido un pago. En vez de abono, decir pago. Y aquí ponen la cantidad. Y después, el septiembre 7, mexicana.com nuevamente, $627.50. Luego, otra vez a San Pablo, volviste a ir, $989. Luego, volviste a disponer de efectivo $4,000 pesos. Y así, se van a ir poniendo todas las operaciones que tú estés haciendo. Obviamente, este recibo que tenemos aquí no es el mismo que tenemos acá, pero si hubiera sido el mismo, en este caso, se hubiera sumado al total y el total hubiera sido aquí en compras y disposiciones se hubiera puesto. Pero bueno, son cosas diferentes estos dos. Por eso no son iguales. Ahora, esto es lo que hace el banco. Esto es lo que hace el banco y te lo pone a ti en tu estado de cuenta. Hoy en día, los estados de cuenta ya son virtuales, la mayoría. Todavía hay bancos que te lo mandan de forma manual. En el caso de que te lo manden en electrónico, pues es mejor porque ya puedes verlos normalmente después de la fecha de corte. No tienes que esperar más o menos 15 o 20 días que te llegue a tu domicilio. Y ya puedes estar revisando cada uno de los elementos. Ahora, lo más recomendable es que tú como persona hagas tu propio estado de cuenta. Claro, no tienes que poner todo esto diseño ni los colores. No, no es necesario. Nada más ponlo a esencial para ver si realmente cuadra con el estado de cuenta cuando a ti te llegue o lo veas por internet. Entonces, vamos a hacer aquí uno. Yo aquí nomás avancé un poco para que vieras cómo se hace. Tú puedes agarrar, entrar a tu computadora y en cualquier hoja de cálculo, en este caso Excel, puedes poner aquí en las hojas diferentes hojas para que le pongas no sé cuántas tarjetas de crédito tengan ustedes. Yo, este es un ejemplo, no es mío, no es que yo tenga esta tarjeta, yo nomás le puse de ejemplo. Pero aquí puedes poner todas las tarjetas que tú llegas a tener y cada pestaña es nada más de esa tarjeta. En este ejemplo, yo puse clásica de Banreje. Entonces, lo único que ocupamos nosotros es nada más poner la fecha, el concepto, el pago, los gastos. Aquí puedes poner otra palabra, puede ser gastos, puede ser compras, puede ser compras o incluso puedes poner disposiciones de efectivo en dado caso. Disposición, o así le puedes poner, o retiro de efectivo, como tú gustes. Realmente aquí eso es irrelevante. Tú lo puedes poner así. ¿Por qué? Porque puedes hacer cada uno de estos. Tú podrías hacerlo así. En lo particular, yo no le pongo esto, yo nomás le pongo gastos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, son gastos, ¿no? Independientemente si te tiro dinero o no, pues son gastos. Pero ya es cada quien aquí. Entonces, siempre tú que vayas a comprar con tu tarjeta de crédito, yo les había dicho que guarden los tickets, por lo menos hasta que pagues ese mes. Vamos a suponer que empiezo el primero de enero. Entonces, el primero de enero, yo compro una tienda departamental. Yo aquí, en cuanto llegue a mi casa o en el celular, abres la hoja de Excel y pones rápidamente, ah, primero de enero, compra en tienda departamental. Y así quieres ser más descriptivo, le puedes poner, pues, cuál es, ¿no? ¿Cuánto gasté? Pues, 300 pesos. Entonces, mi total, ahorita que yo llevo en la tarjeta, son 300 pesos. Al día siguiente, vuelvo a pagar el recibo del teléfono, en este caso, Telmex. Entonces, 2 de enero, pago del recibo Telmex. Fueron 500 pesos. Y hago la sumatoria de los 500 más los 300, igual a 800. A lo mejor llega el 3 de enero. Y a lo mejor, no sé, compro, pago en Coppel, por ejemplo, algo que debía a lo mejor. Sigue siendo un gasto, al final de cuentas, y no sé, a lo mejor son 1.500 pesos. Entonces, aquí nada más hago la sumatoria. Y me estoy dando cuenta que ahorita yo estoy debiendo 2.300 pesos. Y apenas estamos en el 3 de enero. A lo mejor el 4 no compramos, compramos el 5. Entonces, ponemos el 5 de enero. Y a lo mejor, no sé, vamos a comer a Sambor's. Entonces, puedes poner pago de restaurante. De restaurante. Y puedes poner Sambor's. Para que te acuerdes de que fue en Sambor's. A lo mejor fueron 600 pesos. Entonces, hace la sumatoria. Ya llevas 2.900. Pasan las fechas. A lo mejor el día 15 de enero. 15 de enero. Compras en MercadoLibre. Compras en MercadoLibre. O sea, un videojuego. Video. Sí, un videojuego. 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 Si quieres ser más específico. Le puedes poner qué tipo de videojuego todavía, ¿no? Vamos a suponer que nos costó 700 pesos. Después llega el día 20. No sé. 20 de enero. Y pago de gasolina, por ejemplo. Puedes poner si quieres a qué estación fuiste. No sé. Yo fui a Casablanca, por ejemplo. Y pues a lo mejor le pusiste 300 pesos. Y así vas poniendo todo lo que tú hagas diario. Obviamente en ese momento tú lo estás registrando y viendo en tu ticket. Y así te la vas a llevar. Ya hasta que llega un punto en que tú dices, tengo que pagar la tarjeta. Vamos a suponer que es la fecha de pago de la tarjeta. Entonces yo normalmente lo que pongo es, ¿qué día pagué la tarjeta? Vamos a suponer que la pagué el día 26 de enero. Entonces aquí ya tendría que poner pago de tarjeta de crédito Banregio, en este caso. ¿Cuánto es? 3.900. 3.900. Entonces, pues la cuenta estaría saldada. Y aquí ya le ponemos un color diferente para que veas que a partir del día 27, pues empiezas de nuevo. Y otra vez empiezas igual, 27 de enero. Compra de Mercado Libre, por ejemplo. No sé, vamos a suponer que compramos ropa. Te gastaste 700 pesos de ropa. Y otra vez empieza a poner el saldo original, que sea 700. Luego a lo mejor el día 28 de enero. Pagas el recibo de luz. No sé, 200 pesos. Y empiezas a sumarle, a sumarle. Luego a lo mejor el 1 de marzo. Perdón, de febrero. No sé, a lo mejor pasa un mercado. Compra de Mandado, por ejemplo. Y puedes poner el nombre del mercado. En este caso vamos a poner Soriana. No sé, te gastaste 800 pesos. Ok. Y así. Esto es si todo lo que estás comprando, pues es de forma de, no hay meses sin intereses. Pero, ¿qué pasaría si hay meses sin intereses? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que el 05 de febrero, yo me compro un PlayStation. Compro el Play, el PC4. Vamos a poner el PC4. A meses sin intereses. Vamos a suponer que nos costó 6 mil pesos. Entonces, realmente si son 6 mil pesos a 3 meses, entonces voy a dar 2 mil pesos cada mes. Entonces yo voy a poner aquí en la descripción. Compra. ¿Qué sería? Comprar bien. Sería compra del PlayStation. Y yo voy a poner aquí. Primer pago. O puedes poner 1 de 3. En este caso, voy a poner 1 de 3. Aquí voy a poner 6 mil. Para saber qué es de los 6 mil. Y aquí ya voy a poner los 2 mil pesos. Entonces, sumo. Y aquí está. Vamos a suponer que ya llegó la fecha de pagar. Ya llegó el día 26. 26 de enero. Y vuelvo a poner lo mismo. Pago de tarjeta de crédito Banregio. En este caso serían 3 mil 700. 3 mil 700. Y vuelve a quedar en ceros. Pero, ojo. Puede ser que sacamos a meses sin intereses. Entonces, tendría que volver a poner otra vez lo mismo. Esto lo tendría que copiar. Igual. Solamente que lo único que voy a cambiar es que en vez de 1. Ya va a ser mi pago número 2. Y aquí, pues, llevo 2 mil pesos otra vez. Y aquí ponemos la fecha. En este caso, lo compramos el día 5. Entonces, el otro 5 de marzo. Perdón. Aquí 5 de marzo. Y aquí es 26 de febrero. Ahí está. Y otra vez empiezo a poner otra vez lo mismo. Y así, te tienes que llevar el reporte. Esta cantidad es no necesario que estén aquí. Nomás porque le puse sumas. Pero no tiene nada que ver. Y así te la vas a llevar. Así vas a registrar cada una de tus tarjetas. Y ya cuando venga el estado de cuenta. Sería más fácil de comprobar. Vamos a suponer que este fuera el ejemplo. Que aquí serían 3.900 pesos. Eso que dice que aquí en mi estado de cuenta. Debería decir aquí. Pago para no generar intereses 3.900. O sea, que sí coincidió. Y así te la debes de llevar. Y pues, obviamente, va a venir algo así también del banco. También tendría que venir algo parecido a esto. Eso es lo que tienes que hacer. Para que tengas un mejor control. De tu estado de cuenta. Y ya pues aquí se vuelve a repetir. Vamos a suponer que no gastamos nada. No gastamos nada. No quisimos gastar en la tarjeta. Llega el día 26. Pero de marzo. Y aquí vamos a poner igual. Pago de tarjeta. Y en este caso. Pues serían unos 2.000 pesos. No gastamos nada. No gastamos absolutamente nada. Serían cero. Pero nos falta todavía un tercer pago. Volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a repetir lo mismo. Y además aquí le ponemos 3. Y aquí le volvemos a poner 2.000 pesos. Y la fecha en este caso sería. Abril. Cero cinco. Pero de abril ahora. Y ya. Otra vez. Y así. Nos tenemos que ir. Esto lo haces a meses sin intereses. En este caso lo hice a tres meses. Entonces tres veces tendrías que hacer esto. Si fuera 12. Pues en cada mes. Harías lo mismo. Y nada más le vas bajando. El número de cuotas. Que ya estás pagando. Más lo que estás gastando. Durante el mes. Y así es como se hace. Pues una relación. Entre el estado de cuenta tuyo. Y el del banco. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan entendido. Si no. Pues déjenme preguntas. Y los resolvemos. Y ya pues el siguiente. Trataré de explicarles. Cómo financiarse. Con la tarjeta de crédito. Pero ya verlo en días. Ya verlo en días. Porque por ahí. Hay mucha confusión. De cuándo tengo que pagar. Cuándo tengo que gastar realmente. Para beneficiarme en días. Pero nos vemos hasta el próximo video. Donde lo vamos a explicar. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!